Elena, ¿la echan porque está imputada? Sí, Ana, este a decisión ha sido un secreto a voces desde el momento que se conoció que se le abría un juicio oral por supuestamente corrupción por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental cuando ocupaba otro cargo. Y por esto, la mesa del Parlamento catalán ha decidido suspenderla como diputada y presidenta de la Cámara. Pero vamos a ver cómo ha transcurrido su día. Ha ido al Parlamento y lo más importante, la reunión de la mesa, la ven ahí sentada, aunque sí ha ido antes porque ella no ha participado en la parte de la deliberación y de la votación. Al mismo tiempo, a las puertas de este edificio se ha realizado una protesta en apoyo a Borràs. Ella ha salido a saludar a los manifestantes y se la veía tranquila y sonriente como la ven en pantalla. Una vez que la mesa ha hecho pública su decisión, Laura Borràs ha celebrado una rueda de prensa en la que ha dicho que ella no dimite, que los que la suspenden son con esos votos del PSC, Esquerra y la CUP, es más. Les ha dedicado un mensaje, les llama hipócritas. Pero esta declaración que acabamos de escuchar deja más titulares. Dice que no se ha respetado la presunción de inocencia y asegura que esto es una anomalía democrática, Ana. No.